Me gustaría tener skin Al menos soy nivel 48 Y pues Me gustaría tener este pase de bata ¿Qué? ¡Que lo tengo! Oh Dios mío, ¿qué? ¿Qué? ¡Qué rayos está pasando en este mundo! Tengo miel, tengo miel, tengo miel Tengo miel, tengo miel Tengo miel, tengo miel Tengo miel, tengo miel Yo sé que yo soy, estoy Tengo miel, tengo miel Tengo miel No, 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 no voy a tener confianza Tengo miedo Tengo miedo Y qué bueno que están los medios de comunicación ¿Qué? Qué bueno que están los medios de comunicación Tengo miedo en este momento Unas minutos después Después que pasara muchos comerciales ¡Ah, qué bueno que están los medios de comunicación ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! La verdad es que estoy esperando muchísimo ¡Mira! ¡Mi coquita! ¡No se ve tanto! ¡Wow! Mi gato está muy negro Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!